El nombre del tema del mensaje, su título dice, Cumple tu ministerio. Allá pasmada, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y su verso 5. Dice de esta manera, ¿por qué no lo leamos todos? Como es el título, puede ser también el lema. Leamos dos veces todos para que intentamos. En una sola voz, cuatro o cinco. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra del evangelista. Cumpla tu ministerio. Nuevamente. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra del evangelista. Cumpla tu ministerio. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. El deber de cada ser humano, cada anciano, cada pastor. Aquí está lo todo, en una sola palabra. Al entender entonces lo que nos dice nuestro predicador, nuestro apóstol Pablo. Primero, empiezo diciendo que seamos sobrio en todo. Al hablar de lo sobrio, de la sobriedad, ahí podemos fallar. Y sigue, dice, soporta las aflicciones. No sé cuánto de ustedes, cuánto de nosotros somos soportadores. ¿Las soportan o somos débiles? ¿Han escuchado a alguien que les duele, no les gustan las críticas? Se defiende de una o en otra manera. Como que se levanta como un polémica. La Biblia dice, soporta las aflicciones. Entonces, aquí la está diciendo que debemos de soportar. Cuando a veces sucede que no lo soportamos, nos defendemos. Son errores que cometemos. Son errores que cometen todos los ancianos, los pastores, diáconos, obreros y ministros. Cometemos estos errores. ¿Por qué? Porque no los soportamos. Y a veces solamente sabemos provocar y no la sabemos soportar. No sé si lo ven así ustedes, yo así lo estoy viendo. Para provocar sí somos buenos, pero para soportar no lo somos. La Biblia dice lo contrario. Debemos de soportar y no de provocar. Y la última parte dice, la penúltima, haz obra del evangelista. Si desarrollamos este mensaje, haz la obra del evangelista. ¿Cuál le dedica más tiempo al evangelio o a tu trabajo? ¿Cuál le dedicamos más tiempo? ¿A tu familia o a tu familia o a la obra de Dios? Respóndase así individualmente. Hay que responderlo así individualmente porque si lo hacemos social, no se va a poder. Pero respondámoslo así muy personal. ¿Cuál lo tengo por primer lugar? Aquí dice, haz la obra, hazlo, no, haz la obra, haz obra de evangelista. Debemos hacer la obra del evangelista. Hay que publicar el evangelio. Pero para mí, créame, como que causa tristeza. Lo tenemos más, vamos más publicando, que se le llama la difamación. No sé si no lo ven así ustedes. En vez de publicar el evangelio, lo publicamos más como anda el ministro, el diácono, el obrero, el anciano, el pastor, el miembro de la iglesia. Eso suena por un lado a otro. La pregunta sería, ¿eso es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué dirían ustedes? Pues la respuesta sería, no. Pero eso es lo que está sonando por todos lados. Aquí marca la palabra de Dios, haz la obra del evangelista. Y parece que está sonando más, por un lado a otro. La difamación de algún hermano. En una sola palabra. Sabemos hablar acerca de nuestros consiervos, pero nunca nos damos cuenta de lo nuestro. ¿Has dicho alguna vez lo suyo? ¿Has comentado con alguien el problema suyo? Tengo este error, tengo este detalle, nadie lo dice. Viéndolo el detalle del otro, sí la sabemos hacer. Pero viendo de lo nuestro, nadie lo va a hacer y nunca lo va a hacer. Gran problema para el pastorado. Es un gran problema. La palabra de Dios aquí, apóstol Pablo. Ya lo dijo con solo esta cita que estamos viendo. Ya lo dijo todo. Y por último, cumple tu ministerio. ¿Será que la estamos cumpliendo? La pregunta sería, si la respuesta sí es, estamos cumpliendo. ¿Y por qué estamos con esta cantidad? Empezando con esto. ¿Dónde están los demás? La Biblia allá en Mateo 6.33 lo tenemos de memoria. ¿Qué dice Mateo 6.33? El reino de Dios y su justicia. ¿Será que sí la hacemos? ¿Será que lo tenemos por primer lugar el reino de Dios y su justicia? Hoy que estamos aquí, de verdad, perdónenme. Ya que con la enfermedad virus lo tenemos, lo tenemos por primer lugar. ¿Y Dios dónde quedó? Lo tenemos como segundo lugar. Lo tenemos como segundo lugar a Dios. Eso estamos hablando del virus. Y si hablemos por otras cosas, lo tenemos por primero las cosas terrenas. Y las cosas de Dios lo tenemos por segundo lugar. Es un peligro delante de Dios. Porque eso Dios no nos está pidiendo de nosotros. Dios quiere que lo tengamos en primer lugar el reino de Dios. En tu vida. En la vida así individualmente. Y la justicia. Eso quiere que lo tengamos por primer lugar. Ya todas las cosas, no sé, el dinero, el trabajo, la familia. Tenlo por segundo lugar. Todas las cosas, tenlo por segundo lugar. Y parece que lo tenemos como primero. Lo primero lo tenemos como segundo. Y lo segundo tenemos como primero. Errores que comete el ser humano. Pero recordemos, con siervos míos. Dios nos mandó a llamar. Somos pastores. Somos obreros, diáconos, ministros. Dios nos mandó a llamar. Nos mandó a llamar Dios. Siéntase así a cada, del verbo sentir. Siéntese así a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Sintámoslo. Que somos llamados por Dios. Que no seamos llamados por simpatía. No solo porque somos amigos. Somos familias de la carne. Te voy a dejar como pastor. Te voy a nombrar como obrero. Te voy a escalar a diácono. Y te voy a dejar a ministro. No. Aquí nos mandó a llamar a Dios. Cuando si es por simpatía, mi hermano. Vamos a fracasar un día. Pero si te sientes que te fuiste. Fuimos llamados por Dios. Tenemos que darle continuidad. Hasta que la muerte no se pare. Hasta que seamos llamados por Dios. Ahí va a quedar la obra. También, hermanos, si somos llamados por Dios, recuerda, estamos en una mejor empresa del mundo. No sé si lo ven así ustedes. ¿Por qué le digo esto? Ahí surgen estas preguntas. Bueno, y las otras sectas. ¿A poco no es la mejor empresa del mundo, la otra secta? Yo le digo que no. ¿Por qué? Y así me he atacado con pastores. Y entonces, la iglesia de Dios es la mejor empresa del mundo, así lo es. Y nosotros, dicen ellos, perdónenme, pero está nomás al amor al dinero. Pero, en cambio, la iglesia de Dios es la mejor empresa del mundo, pero en cambio, la iglesia de Dios, estamos en una mejor empresa. Solamente, si usted echa de ver algo, quizás hay errores, o muchos lo ven por la cantidad, quizás otra secta está ganando terreno. Sí, puede ser que ellos ganan ventaja, hablando de otras sectas, pero tienen una doctrina total, no de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hay que darle gracias a Dios que estamos en una mejor empresa. Y el compromiso que dio usted cuando aceptó el pastorado, cuando aceptó usted el nombramiento de obrero, diácono, ministro, no dio usted un compromiso hacia el otro ministro, al otro diácono. No. Yo creo que dieron el compromiso hacia Dios. Por eso tenemos que cumplir, entonces, no quedarle bien a los ministros diáconos o conciervos nuestros. No. Quedarle bien al dueño de la obra. Por eso, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, desde el verso 3. Aquí va para todos los pastores. Categoría que tenga. Seamos obreros, diáconos, ministros o pastores. Que formemos parte del anciano de la iglesia. Dice 2, 4. Dice 2, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí, al hablarlo bien, entonces, no somos ministros de una organización. No somos diáconos de una organización. No somos soldados de una organización. Somos soldados de Dios. Somos ministros, somos diáconos, obreros de Dios. Dios, no de los hombres. El que te mandó a llamar es Dios. No es el ser humano. Claro, fue la posición de un ministro, la posición de mano de un ministro. Pero no, no fue él, sino que fuimos elegidos por Dios. Por eso, el verso 4. Ninguno que milita. Ya hablando del dentro de la iglesia de Dios. Ya hablando ya de ser soldado de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí podemos hablar de muchas cosas. ¿Han visto de alguien, no me voy a mencionar quién? ¿Han visto de alguien que es ministro, es diácono, es obrero, es pastor, es sancionado de la iglesia, pero también está metido en la campaña política? ¿Han visto a alguien? Yo sí. No les voy a mencionar quién. Esto no se debe, mi hermano. Dios nos mandó a llamar para su obra. Aunque seamos guapos también para la política, para ellos, pues, no nos competen. Dios nos mandó a llamar, pero no es para enredarnos. No es para que nos enredemos a los negocios de la vida. Esto se habla de la política. Aquí también podemos hablar de los negocios terrenales. Aquí no vamos a poder decir de que, ni se debe decir, que no busquemos un negocio para nuestra vida cotidiana. No. Aquí podemos buscar un negocio, pero que no nos enrede, que no lo tengamos como primer lugar. Señor, tengamos como primer lugar las cosas de Dios. Podemos hacer negocio. Podemos tener negocio, solamente que sea lícito. ¿Negocios sucios? Definitivamente no. Porque no puede ser un siervo de Dios y cuando suena por ahí, está vendiendo droga. Un siervo de Dios y suena por ahí que es un pollero. Un siervo de Dios y que tenga un trabajo ilícito. No, aquí lo está diciendo el apóstol nuestro. No se debe ninguno que milita, que se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es este que nos tomó por soldado? ¿Cómo se llama? No me vayan a nombrar algún ministro, no. Esto es Dios. Sí. Esto es Dios que nos llamó para ser obreros ya con los ministros, pastores. Ya lo dijo aquí en el verso 4. ¿Quién nos tomó por soldado? Es Dios. Quédale bien, quedámosle bien. Que le agrade. Por eso dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quédale bien, quedámosle bien a aquel que nos tomó por soldado. Ya le dije, aquí no vamos por simpatía. La simpatía no viene de Dios. La simpatía viene del mundo. Sonó uno hablando de la política. Cuando ganó la presidencia, y entonces le dejó este trabajo a todos sus familiares. Para que solamente esa familia ganen un buen dinero. Aquí la iglesia, mi hermano, las cosas de Dios no se hace de esta manera. Aquí, el que es llamado por Dios, se le va a nombrar, pero que sea por Dios, no por simpatía. Vamos viendo también. Ya que te fue llamado por Dios. Somos llamados por Dios. Téngale el amor a la obra. Vayamos por amor a la obra. Recuerda, sabemos quizás de memoria, Juan 21, 15 al 17. ¿De qué habla ahí Juan 21, 15 al 17? ¿Quién la sabe? El llamado de Jesús a Pedro. ¿Sí? Cuando Pedro le dijeron, y quizás así le respondemos también. Si te llaman por nombre, no sé cómo te llamas. Bueno, hablemos de mí. Pascualito, ¿me amas? ¿Qué le responderíamos a Dios cuando nos hace esta pregunta? ¿Qué le respondaría a usted? Cuando le llaman, le nombran y le digan, y te diga Dios, ¿me amas? ¿Qué le responderías? ¿Sí o no? La respuesta sería, yo le respondería, Pascualito, ¿me amas? Y me dice Dios, yo le digo, sí, señor. Y la respuesta es, apacienta, mis corderos. Y por la segunda vez le preguntan lo mismo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pues ya le hicieron la primera, ¿y por qué le vuelven a preguntar? Esto da de entender, entonces, pudimos responder de que sí lo amamos a Dios, pero no hay demostración. Pudimos responder que sí lo amamos a Dios, pero no hay, entonces, no se echa de ver el amor a Dios. Por eso le dijeron, por eso le dijeron tres veces. La segunda le dijeron lo mismo. Cuando le dijeron, Pedro, hijo de, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y viene la tercera vez igual. Apacienta mis corderos. Se entristeció y no supo qué más responder. Pasa lo mismo con nosotros hoy día. Sabemos responder que sí le amamos a Dios, pero demostración como que sí fallamos. No hay demostración del amor a Dios. Por eso, cumple tu ministerio. Debemos de cumplir. ¿Por qué fuimos llamados por Dios? Ya dijimos, déjalo por segundo lugar, las cosas de esta vida. Tengámoslo por primer lugar, las cosas de Dios. Hay que amar las ovejas. Primero Timoteo 4, verso 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 15. Dice, desde el 14, 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué decimos solamente en esta parte? ¿Tenemos el don o no la tenemos? ¿Qué dice usted? ¿Tienes o no la tienes? ¿Tenemos o no la tenemos? La respuesta es, sí la tenemos. Recuerda que dijo Mateo 25, hablando del talento. A unos le dio, a ver todos, a unos le dio, el primero le dieron cinco. Y a otro le dio, y al último, y el más último, si ya no lo hay. Entonces, a uno le fue dado cinco, a otros le fue dado dos, y al último le dieron uno. Si tú dices que no tengo esa capacidad, le entiendo, no la tienes. Alguien no la tiene, pero tiene un talento. Ese uno lo puede hacer dos, ese dos lo puede hacer a cuatro, y ese cinco lo puede hacer a diez. Lo puede duplicar. Y si se puede, hasta lo podemos triplicar. Pero depende ya así por lo individual, porque nadie viene a ser por ti. Tenemos que ser así por lo individual, como yo recuerdo mi pasado, cuando fui invitado desde mi juventud. El pastor que nos pastoreaba en aquel tiempo. Yo era yo joven, cuando fue mi primera vez. Me dijeron, hermano Pascual, vas a orar. ¿Qué crees que hice por mi primera vez que me invitaron a orar? ¿Qué crees que hice? Sudé, temblé, ¿sí? Cambié de color. Pero bendito sea el nombre de Dios. Si nunca nos esforzamos, nunca vamos a llegar. Al esforzar entonces, tenemos que dar unos pasos. Poco a poco vamos creciendo, poco a poco vamos perdiendo ese miedo. Pero si nunca aceptamos, jamás lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no queremos perder ese miedo. Tenemos que esforzarnos. Por eso, verso 14, no descuides el don que está en ti. ¿Hay don en nosotros? Sí. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del anciano, del ministro o del presbiterio. Porque presbiterio quiere decir anciano, quiere decir este ministro. Ahora ya, una vez dada la posición de manos, aquí dice el 15, ocúpate en estas cosas. Tú, mi querido hermano, tú, anciano de la iglesia, pastor de la iglesia, obrero, diácono, ministro, ocúpate. Puede, puede ver espinos y cardos para que no, para que no te ocupes. Sí, puede ver, pero que no sea un estorbo. Si a alguien le queda mal, si a alguien no te está viendo bien lo que está haciendo, no es obra de él, es obra de Dios. Estoy sin duda, mi hermano, lo que uno está haciendo, hay otros que no les gustan. Este me está ganando. Este está iniciando, me está rebasando. Yo soy pastor de la iglesia, ya me quiere rebasar. Déjalo. Hay que proseguir. Hay que seguirle al que te llamó por soldado. Habrá espinos y cardos en el camino, sí. Pero que no sea estorbo. Hay que seguir adelante. Porque no es la obra de aquel que te está estorbando. No es la obra de aquel que te dio la posición de manos. Es la obra de Dios. Por eso, ya lo dijo aquí, tú, así por lo individual, debemos de ocupar de estas cosas. Permanece en ellas. Permanecer, mi hermano, en una sola palabra, de estar dentro de la iglesia de Dios con los dos pies bien puestos en el suelo. Cuando estamos puestos con los dos pies bien puestos en el suelo, nadie te va a poder tirar. Y entonces, hay que permanecer. ¿Para qué? Para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto en todos. Al no estar bien colocado, bien puesto, si somos mediocres, si somos llevados por un lado a otro en nuestro modo de pensar, tú mismo vas a caer un día. Tú mismo, tu derrota, va a ser tú mismo el día de mañana. No permitas eso. No permitamos. Aquí vamos a estar firmes, bien puestos los pies, relacionados con Dios, y nadie nos va a echar para abajo. Sepa bien lo que estás haciendo. No es obra cualquiera, es obra de Dios. Pero ahí viene una cosa. Para guiar el pueblo, para que seas entonces un buen líder, para que cumplas tu ministerio, para que entonces seamos buenos ancianos, obreros, diáconos, ministros, pastores, para que seamos buen ministro, buen diácono, buen obrero, buen pastor. ¿Recuerda qué dijo allá Pedrito? Primer de Pedro 5, 2 y 3. ¿Qué dijo Primer de Pedro 5, 2 y 3? Primer de Pedro 5, 2 y 3, 2 dice. Apacentad la grey de Dios, o sea, la membresía, los feligreses. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. Sí, mi hermano, yo me doy dando cuenta esto. Los miembros de la iglesia, cuando nosotros, así, en cada donde quiera que estemos, ponen su confianza en usted. Como pastores, ponen la confianza de los miembros hacia nosotros. Pero si nosotros, como somos guiadores, estamos mediocres, débiles, no estamos firmes, ¿cómo lo vamos a guiar hacia la iglesia? Por eso aquí dice, cuidando de ella, las ovejas, pues, no por fuerza, pero yo he visto pastores. Y he escuchado, allá en mi zona me refiero, pero no a los presentes, otras. Dicen, le dicen sus feligreses, hermanos, oren por mí. Ya no lo soporto, ya no lo aguanto, tengo un problema. Oren por mí. ¿Cómo está eso? ¿Será pastor? ¿O es pastor los miembros? ¿Por qué? Para que los miembros oren por el pastor. ¿Quién es el pastor? Si nosotros tuvo la confianza que nos puso como ancianos, pastores, diáconos, obreros y ministros en este, en su ministerio, nosotros tenemos que orar por ellos, no los miembros oran por el pastor. Yo he escuchado esto, mi hermano. Hermanos, oren porque tengo problemas. Tengo problemas con mi mujer. Tengo problemas con el vecino. No sé si lo voy a soportar o no lo voy a soportar. Oren mucho por mí. ¿Cómo está eso? ¿Sería un siervo de Dios de esta manera? No vayan copiando. Eso suena. Pero para el verdadero siervo de Dios, no nos mandaron a llamar. No nos mandó a llamar a Dios de esa forma. Por eso aquí estamos viendo, cuidando de las ovejas, pero no por fuerza, sino que hagamos voluntariamente. No por ganancias deshonestas como lo hacen aquellos de las otras sectas. Porque al hacer entonces ganancias deshonestas, ahí entra la mentira. La prédica a puras mentiradas. ¿Por qué? Porque su mente solamente va al dinero. Allá en la zona donde estoy, a veces da dolor de cabeza. Dicen, pues no de la iglesia, otros. Fui llevado en el Espíritu. Fui con Dios. Estuve privado como desde tres días. Muerto. Platiqué con Dios. Saludé con Dios. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Es verdad o es mentira? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Los miembros van a decir, amén, aleluya, gloria, Dios. Este pastor ya saludó con Dios. ¿Y cómo lo viste, Dios? Le digo yo. ¿Cómo lo viste? ¿Es joven o es anciano? No, dice, ya está bien avanzado de edad. Ya va a morir, le digo yo. Ya va a morir. Si la Biblia dice que no tiene principios de día, ni fin de vida. ¿Cómo va a ser esto que ya está muy anciano? Dos. Juan 4, 24. Dios es Espíritu. ¿Y cómo lo pudo saludar? Si Dios es Espíritu, aquel es carne. ¿Cómo lo pudo saludar? Tres. Juan 1, 18. ¿Qué dice Juan 1, 18? A Dios nadie lo ha visto jamás. Solamente el unigénito, el Hijo de Dios, lo ha declarado. Ese sí la vio porque estuvo con él antes de la fundación del mundo. Y le digo, por primera vez escucho, por primera vez oigo, de que tú ya lo vistes a Dios, porque la Biblia dice que nadie lo ha visto. Tú fuiste la primera vez que vistes a Dios. Son mentira, son mentira, son inventos, bueno, pero hay a ellos, ¿para qué nos metemos en ese problema? Verso 3, Pedro 5, 3. A ver, con esta no hemos terminado, no por ganancia deshonesta, sino con deseo pronto, ánimo pronto. Verso 3. Entonces, no como teniendo señorío, pero ahora sí, aquí parece que también dentro de la iglesia de Dios queremos tener señorío. No sé cómo lo ven, pero yo he visto, como que entonces queremos tener señorío. Aunque los peligreses, el miembro de la iglesia, tienen su punto de vista, tienen sugerencias. Sugerencias, tú que sabes, yo soy el pastor. Tú que sabes, sos nuevo. Yo llevo años en la iglesia y soy el anciano, soy el pastor de la iglesia. ¿Qué quiso decir eso? Teniendo señorío. No se debe. De poder quizás se puede, pero de deber no se debe. Aquí dentro de la iglesia de Dios, que Dios nos mandó a llamar para soldado, no debemos tener señorío sobre las ovejas. Si no, dice, siendo ejemplos de la grey. Para ser ejemplos de la grey, mi hermano, ese sí cuesta. Este cuerpo que tenemos como que no le gusta. Como que no quiere. Si hubiera alguien que autorice, estaría bonito entonces que enseñorense de las ovejas. Ese sí como que nos gusta tener esa señoría. Cuando se habla entonces de 1 Pedro 5.3, 5.2 y 3, también, también entonces, agrega le, agreguémosle, Lucas 22, 25 y 26, hablando del señorío. Aquí el pueblo de Dios no se debe. El señorío, mi hermano, es del mundo. Aquí no es de Dios, el señorío, mi hermano, no es de Dios. A ver, de memoria, ¿qué dijo Mateo 11.28? O 29, que yo diga, 11.29. ¿Qué dice Mateo 11.29? Aprendan de mí, dijo el maestro, si es tu maestro, si es nuestro maestro, aprendamos de él. Ahora, continúa. ¿Qué dice? Aprende de mí que soy. Aprendan de mí que me estoy enseñoreando de mis ovejas. Así dice, ¿verdad? Pues no. Y nosotros, ¿cómo que queremos enseñorear? Pues si queremos enseñorear, mis pastores, con siervos míos, mejor vayamos peleando la política. Pero no cabe aquí en la iglesia. ¿Quieres enseñorear? Si tu respuesta es sí, vaya a la política, allá vas a gobernar, allá vas a enseñorear. Aquí en el pueblo de Dios, no es para esto. Aquí en la Biblia dice, no, no lo digo yo. ¿Qué dice 22? Lucas 22. ¿Quién la tiene? 22, 25. Ahí está. Los reyes de las gentes, no de los cristianos. Los gobernantes del mundo, no del pueblo de Dios. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y aquí en el pueblo de Dios, mi hermano, no debe. Por eso, ténganlo en la mente. Si quieres enseñorear, pelea la política, ahí está. Déjalo aquí porque es tu lugar santo. Si quieres enseñorear a las gentes, a los seres humanos, ahí está el lugar, ahí está esperando la presidencia. Ahí así vaya a gobernar. Ahí así vaya a enseñorear. Te mando a Dios aquí, cumple tu ministerio que dice la palabra de Dios, abarca de muchas cosas. Aquí ya lo está diciendo. No, allá tienen autoridad. Allá son llamados bienhechores porque se enseñorean de las gentes. Ahora viene hacia la iglesia. Más no así vosotros, todos aquí, de la iglesia de Dios. Como el más joven, el que dirige. Como el que sirve. Y el que dirige, como el que sirve. Mira. Aquí, mi hermano, somos consiervos todos. No me voy a decir, ¿quién es el más grande aquí dentro de la iglesia? No me voy a decir, el ministro. No. Ese sí no. Somos consiervos. ¿Se acuerdan de este Apocalipsis 19? Un encuentro con un ángel, con Juan Teólogo. 19.10. Apocalipsis. Tuvieron un encuentro con un ángel del cielo celestial, con Juan Teólogo. ¿Qué hizo Juan Teólogo cuando vio que era un ángel? ¿Qué hizo Juan Teólogo? Se arrodilló, adoró. ¿Y qué dijo el ángel? Bien acecho, merezco, porque soy del cielo, ustedes en la tierra. Bien acecho, porque yo soy un ángel y tú un ser humano. ¿Eso dijo? Respondió y dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. El ángel con el ministro son consiervos. Pero a veces nosotros fallamos como que nos queremos enseñorear de nuestras ovejitas. ¿Por qué crees que los templos andan vacíos? ¿Por qué crees que no tenemos suficientes feligreses? ¿Por qué crees entonces? Diría, ese pastor vuelve a venir. No me gusta su predicación. Ese obrero, ese diácono, ese ministro vuelve a venir. Ya estoy harto, ya no les quiero escuchar. ¿Por qué crees que suena eso? ¿Por qué? Porque uno mismo no se queremos enseñorear de las ovejas. Si tú quieres que Dios, y sientes que Dios te ha mandado a llamar para soldado, para ministro, obrero, diácono, pastor de la iglesia, cumple este ministerio. Pero si al no querer y vamos a querer seguir como quedamos, llevar las cosas, un día vamos a fracasar. Pero tengamos mucho cuidado, mi hermano. A mí me consta. Allá en mi zona, quizás lo saben quién, no los voy a mencionar. Hay un hombre, llegó a un grado alto. Una ocasión comentó hacia el público y dijo, hermanos, dice, no me vayan a abandonar. Yo recuerdo, dice, llegué a tener decenas de misiones. Y la congregación, recuerdo que llegué a tener casi 800. Y ahora, ¿y ahora dónde están los misiones? Y ahora, ¿dónde están mis peligreses? Ya vacía la iglesia. Misiones no sé cuánto tiene. Pero la pregunta sería, ¿quién tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. No podemos decir, ¿cómo, por qué? Dios me dio mis ovejas y me vuelve a quitar. No. Hay un dicho. Hay un dicho y me gusta decir ese dicho. Tuvieron un encuentro la ciencia, el amor y la confianza. Andaban en amigos. Pero una ocasión dijeron, hoy estamos juntos, caminamos juntos, pero el día que nos separamos y nos perdemos, a ver tu ciencia, ¿dónde te voy a encontrar si te perdimos? Y responde. Esa es una anécdota. Ajá. Si me pierden a mí, siempre me encuentro en la biblioteca. Si me perdieron, vayan en la biblioteca, ahí me van a encontrar. Claro. Si ayer todavía hablamos un poquito a la elección, tocó un poquito de este mensaje. La ciencia, cualquiera lo puede tener, aunque viene del mundo, pero lo va a tener. ¿Dónde se encuentra la ciencia? Allá en la biblioteca. Librerías. Y el amor, dice, ¿y dónde te encontramos si te perdimos? Allá, allá con los méndigos. Allí me tienen que encontrar. Y viene la última. ¿Y dónde? Y usted y tú, este, confianza, ¿dónde te vamos a encontrar? Al responder y dijo, inclina su, ahora sí se entristeció. Y dijo, tengan mucho cuidado al perderme. El que me pierda, nunca me va a encontrar. Y eso es muy cierto, esa anécdota. Si todavía te tiene confianza los feligreses, los miembros, valórala. Al perder esa confianza, ¿qué va a pasar al perder esa confianza? Ya no, nunca lo vamos a encontrar. Si se vació el temblor porque te perdieron la confianza, ¿qué va a pasar? Ya nunca lo vas a recuperar. ¿Por qué? Va a correr más la voz como lo estás lastimando tu miembro. Corre más la voz porque salieron de la iglesia. Va a correr más la voz y así va perdiendo entonces la confianza. Tengamos mucho cuidado. Vayamos viendo de más. Cuando se abre, entonces seamos ejemplos. Ya estoy terminando, creo que tengo media hora. ¿Qué minutos tengo? Ya voy 40, 50 minutos. No me estoy dando cuenta, ya estoy terminando. ¿Sí? ¿Cuántos minutos tengo? ¿20? ¿20? Ya rebasé. Entonces, bueno, ya estamos terminando. Anótala cuando se habla del ejemplo de la grey, Isaías 8, 20. Anótala. Habla de ahí a la ley y al testimonio. También seamos ejemplos de la grey. Ya estamos siendo 33, sabemos de memoria. Mira, a ver, todos recitamos Salmos 113. Mirad, can bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en unidad. Mira. Es como un buen óleo que desciende de allá, no de aquí a la tierra, de allá. Y lo pasa entonces desde la cabeza hacia la barba, hasta la vestidura de Aarón. Habla del sacerdocio, que hoy día lo tenemos el sacerdocio. Si llevamos esa unidad, llevamos entonces el ejemplo de la grey, honrando nuestro ministerio. No, entonces, ¿qué va a pasar? Viene la bendición desde allá arriba. Pero ya, ya para ir terminando. La pregunta puede surgir esto. Pero, ¿qué hago entonces? Si hay algo ahí, algo dentro de la iglesia, ¿qué hago? Me estorba, me hace enojar. ¿Qué hago? Lea la Juan 21, 21 al 22. ¿Qué hago? Porque a veces surge eso. ¿Qué hago? Porque a veces hay algo estorbo dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Hay algo como en tiempo de Jesús, su estorbo fue Judas. En tiempo de Jesucristo, su estorbo fue Judas. Hoy día, ¿tenemos algún estorbo en cada iglesia? Sí. ¿Tenemos algún estorbo en el ministerio? Puede ser que sí. El estorbo sigue siendo la hierba mala, nunca acaba. ¿Qué debemos de hacer? 21, 21. Juan. Pedro, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús. Señor. La pregunta es, ¿y qué de este? Algo de estorbo vería Pedro. ¿Qué le hago a este problema que tengo? ¿Y qué fue la respuesta? El 22, ahí está la respuesta. Le respondió Jesús. Ya me toca a mí ese estorbo que tienes. Si quiero que se pierda, si quiero que se queda hasta que yo venga. Ya me compete. Ya es competencia mío. Déjala. Tú, sígueme. Eso es todo. Hay que seguir. Los estorbos no es competencia nuestra. Es de Dios. Porque la obra no es nuestra. Es de Dios. Si hay alguna cosa, no fue provocado por ti, entonces ya le compete Dios. Él lo va a solucionar. No te metes en problemas con tus consiervos míos. Ojalá que hayamos entendido este mensaje. Cumple tu ministerio. Al cumplir el ministerio, tú tienes que dar el buen ejemplo primero. No voy a hacer de qué. Los peligreses están afuera de las puertas del templo. Y tú vas llegando media hora después. Esto no es un buen ejemplo. Debemos de dar en un ejemplo cómo guardar el sábado. La puntualidad en la iglesia. Hablando del pago del diezmo. La seriedad, entonces. Pero no, la seriedad exterior. No me vayan a hacer seriedad exterior. Seriedad quiere decir de palabra. Lo que dijo lo tiene que cumplir él primero. Eso es la seriedad. No vayan a poner serio así. Ya no quieres reír. No es necesario. No es eso. ¿Sí? Si hay problema, tú tienes que solucionar ser mediador. No inclinar a un lado por simpatía también. No. ¿Sí? Habrá más de qué hablar. Pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado para meditar su bendita palabra. Y que Dios nos siga bendiciendo. Y paz a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.